Queridos pasajeros, buenos días. Bienvenidos a nuestro vuelo 5238 con destino del aeropuerto de Bariloche. Estamos nomás... ¡Alto frío! Me toca alto de frío. ¡Ay, casi me caigo! Bueno, si alguien está viendo este video y tiene un drone, que me lo preste para la próxima. Hay una araña gigante. Hay una araña gigante. Está bueno el hecho de venir en colectivo y manejarnos solos así, porque nos permite eso, quedarnos solos acá en el bosque de los duendes. ¡Vamos a mirar un duende! Hoy salimos a andar en bici. ¿Cuánto hicimos? ¿Dos cuadras? ¿Ya paramos? ¡Nadia! ¡Nadia! Ahí está. Pensé que te había perdido. No traje a comer a Nadia porque es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Me da pena el ciervo. ¡Mmm! 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 Sí, cómo está. ¡Mmm! 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 Y ¿qué tal? Blandita... Esto es especial Está bueno, pero los ravioles me parece que están mejor Estos van como piña Hoy nos vinimos al Cerro Campanario Y fíjense como nevó anoche Está todo lleno de nieve Así que dijimos, bueno, vamos a venir al cerro Ahora vamos a subir en un teleférico Y a ver nieve posta Porque el otro día fuimos al Cerro Otto Y como que no había tanta nieve Y después de la lluvia se vino tremenda tormenta Así que bueno, espero sacar alguna linda foto con todo nevado Así, no saben lo que es esto Así que bueno, ya me voy para arriba Y ahora subimos en el teleférico Toma, vení, sécate mi No siento mis manos Y ya, no sé, no sé Bueno, vamos a terminar el video acá ¿Te gustó el viaje? Sí, me gustó A mí también Bueno chicos, espero que les haya gustado el viaje también Y si tienen la oportunidad de venir a Bailoche Lo hagan porque estamos Chau, no vemos Chau